hola muy buenas a todos mi nombre es gonzalo garcía y voy a ser tu profesor en este curso de php enfocado a wordpress bien simplemente quiero hacer una pequeña introducción de cómo cómo se comportan estos dos entes por un lado contaros que wordpress pues bueno es un sistema de gestión de contenidos un content management system o cms fue creado o lanzado mejor dicho en el 2003 y está enfocado la creación de cualquier tipo de página web es una herramienta de software libre y es una herramienta que nos va a facilitar el desarrollo como decíamos de cualquier tipo de página web sin grandes conocimientos de programación no obstante en este curso como decíamos vamos a pasar por una serie de fundamentos php que nos van a permitir modificar y customizar de una forma más avanzada una página web creada en wordpress originalmente tuvo una gran popularidad en la creación de blogs a día de hoy se ha convertido en las principales herramientas que como decía nos va a permitir desarrollar prácticamente cualquier tipo de desarrollo web que queramos hacer wordpress está desarrollado bajo php y utiliza la base de datos may sql para hacer el guardado de datos y de ciertas partes de configuración del mismo en cuanto a php simplemente un poco contaros que es un lenguaje de programación que está muy enfocado especialmente en el desarrollo web y que bueno fue creado inicialmente en el 1994 es un lenguaje de código abierto como decíamos muy especialmente adecuado para el desarrollo web se incluso está mucho con html no obstante comentaros que no es la única aplicación que tiene este lenguaje es usado un montón de servicios de casi cualquier tipo de tecnología pero es cierto por otro lado que está muy enfocado el desarrollo web que es de lo que vamos a hablar en este curso decíamos que bueno que wordpress utiliza may sql como gestor de base de datos may sql pues como decimos es un gestor de base de datos relacionales es de código abierto y bueno tiene un modelo cliente servidor no quiero entrar en mucho detalle simplemente presentarlo está pero sí que está considerado como una de las bases de datos de código abierto más popular del mundo y bueno la verdad es que en torno de desarrollo web es la más habitual por lo tanto esa especificación que vamos a hacer un poquito más entrar en detalle de php que es el lenguaje en el que está creado wordpress y un poco la parte de msql que vamos a ver pues bueno deciros que vais a tener una un enfoque y un adelanto no de contenidos que os va a poder servir para para otros tipos de entornos que no sean wordpress viene una base de datos antes de nada para quien no conozca un poco más estos conceptos al final es un lugar en el que se almacenan datos pues una forma estructurada y bueno la palabra relacional lo que nos indica es que los datos están almacenados en tablas aquí por ejemplo podemos ver cómo pues bueno wordpress tiene estas tres tablas de hecho veremos en el futuro pero todas las tablas de wordpress llevan en el prefijo wp de wordpress siglas y bueno guión bajo y luego vemos que tienen una tabla de posts una tabla de usuarios y notar las opciones con tres por lo tanto una base de datos relacional al final es un conjunto de tablas que tienen una una forma de organizarse por agrupación lógica y que están relacionadas entre sí de alguna manera de acuerdo por ejemplo para caso hagáis una idea de esto que os digo más en detalle pues un usuario de la tabla vp users tendrá post cada entrada que hagamos en la página de wordpress llevar asociado un usuario de acuerdo entonces por ejemplo estas dos tablas están relacionadas la una con la otra un post pertenecerá a un usuario de acuerdo bien con esto podemos también aclarar que como decimos es una almacén de datos el almacén de datos de wordpress por lo tanto aquí pues vamos a guardar cualquier tipo de cosa que necesite una una persistencia el contenido resumiendo lo que almacenado mysql de wordpress es todo su contenido es la contraseña del usuario de los usuarios que obtienen acceso a la parte privada es donde se guarda la configuración de apariencia y donde se guardan las creaciones de publicaciones y páginas que dejemos guardadas en nuestro en nuestra en nuestra página web bien con todo esto podemos un poco concluir que mysql nos sirve de base de datos con wordpress que el php es el lenguaje en el que está realizado wordpress con el cual vamos a poder realizar modificaciones un poquito más avanzadas tocando sus tripas y que todo esto está en un ecosistema de servidor para ello la tecnología en la que está específicamente basado wordpress es en apache que nos sirve el servidor y lo sé un poco el que hace de sostén de la base de datos y es el intérprete nos permite interpretar ese código php en el que está desarrollado wordpress viene con esto vamos a pasar a hacer nuestra presentación de los contenidos de este curso deciros que inicialmente está planteado en dos partes de acuerdo por lo tanto la primera parte vamos a ver una entrada de wordpress la instalación del mismo un poquito de configuración básica vamos a pasar también por los editores de código más populares del mercado actualmente os daré mis recomendaciones y dejaremos un entorno listo de acuerdo a partir de este momento entramos en una parte de php en la que quiero daros a conocer los fundamentos de este lenguaje de programación y por lo tanto pasar por estructuras de control de programación enseñaros a crear variables cómo poder recorreros esas variables hacer funciones que nos sirvan para hacer funcionalidades propias sobre wordpress y un poco contaros en qué consiste la programación orientada a objetos de momento no me interesa mucho más de detalle pero sí también deciros que esta primera parte veremos un poco cómo es la base de datos de wordpress que como decíamos está basada en mysql quiero quiero mostraros las tablas que tienen cómo podemos acceder a esas tablas desde el código desde php y bueno por último de esta primera parte ver qué son los plugins en wordpress es un bueno al final wordpress tiene un mercado de plugins grandísimo que suben de día a todos los días desarrolladores y que actualizan y nos sirven para aplicar funcionalidades sobre nuestras páginas webs de wordpress sin apenas tocar código o en la caso sin tocar nada de código no también veremos los juegos una gran funcionalidad de wordpress los shortcodes y con esto daremos paso a la segunda parte que ya estamos enfocada en en montar nuestro propio sitio web en este caso vamos a hacer una tienda online de videojuegos en la que vamos a poder comercializar nuestros propios videojuegos podría ser un marketplace de videojuegos de una mano por ejemplo o lo que vosotros consideréis al final luego lo vais a poder adaptar como nosotros queráis y vais a ver que lo podéis lo podéis extrapolar a cualquier proyecto personal o de emprendimiento que queréis realizar por adelantarnos un poquito más vamos a ver la customización de wordpress más a fondo la primera parte del curso lo instalamos vemos todo el tema de php y su base de datos pero tampoco llegamos a la customización más específica en esta parte del curso lo vamos a ver también vamos a ver la instalación de un plugin que nos va a facilitar toda la lógica asociada a una tienda online pensad que al final no tiene online necesita un tpv virtual necesita una gestión de pedidos y necesita una gestión administración de precios una gestión de una serie de cosas que vamos que nos va a facilitar el plugin google commerce un comercio es un plugin estrella bajo mi opinión y punto de vista en wordpress pues hoy en día la mayor parte de la página de comercios online son como su propio nombre indica comercios no si tienes un comercio online necesitas en wordpress usar google es es la más popular y como te decía nos va a permitir levantar desarrollar una tienda online aún en un tiempo muy reducido y además con las garantías de toda la comunidad desarrolladores que está detrás tanto de wordpress como de hook commerce vamos a crear vamos a instalar el plugin lo vamos a configurar vamos a crear nuestros propios productos vamos a hacer la configuración necesaria para que podamos tener un tpv virtual vamos a hacer la configuración de los impuestos para que los precios que ponemos a nuestros productos tratando online en los dos en los precios con los impuestos vamos a permitir darnos un sistema de importación exportación de productos para que podáis actualizar de forma masiva si el día de mañana realmente tenéis entre vosotros entre vuestras manos no una tienda online en comercio con una serie de productos considerable no y vamos a también a hacer una por finalizar este curso no y un poco unir reunir todo lo que hemos visto en la parte 1 de php y sus fundamentos vamos a realizar una funcionalidad propia con php lógicamente sobre nuestro proyecto es decir vamos a entrar en las tripas de wordpress y vamos a cambiar cosas y vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido de php de forma que podamos hacer una funcionalidad que nosotros nos facilite la vida en nuestro negocio online y que no nos está aportando un plugin disponibles en wordpress por último y para cerrar este curso y muy importante es el mantenimiento y las actualizaciones sobre wordpress bien como decíamos al inicio wordpress es una herramienta muy popular es un cms muy popular que tiene una gran comunidad desarrolladas detrás y que tiene un montón de un mercado grandísimo de plugins que nos van a facilitar la integración de funcionalidades propias en nuestro en nuestros proyectos no obstante al ser tan popular también deciros que tiene bueno pues también es una es un punto de mira para muchos hackers etcétera entonces es súper importante la parte esta parte del de mario en la que mínimamente tenéis que conocer cómo mantener actualizado wordpress pues wordpress van realizando sus desarrolladores actualizaciones de versiones y es muy importante como os digo estar actualizado para mantener esa seguridad que nos da wordpress y para realmente ser tranquilos de que nuestros proyectos webs están seguros no también bueno un poco actualizaciones de los plugins etcétera y con todo esto pues vamos a vamos a dar final a esta parte introductoria y vamos vamos a la obra a empezar con la primera con la primera parte un saludo